Hoy quiero conversar con ustedes de un perfume que es conocido como fresco, ligero y sutil. Es histórico, tiene más de 300 años de historia y ha sido usado y es uno de los preferidos o favoritos de emperadores, reyes, artistas, hasta presidentes. ¿De qué estoy hablando? De la famosa agua de Colonia, el College Baza 4711. Hola, soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a este segmento, Secretos de los Perfumes. Pero antes de continuar, les recuerdo que se suscriban al canal, les den like al video, compartan, comenten y sobre todo para saber cuándo es el próximo video que viene, pues activen la campanita. Es increíble cómo un perfume puede llegar a inmortalizar una ciudad. Pero no solamente eso, sino llegar a determinar un tipo de perfume hidroalcohólico que ya existe. Como les comentaba, ya tiene más de 300 años. Comencemos comentando un poco sobre dónde se creó este perfume. Giovanni María Farina, si bien nace en Italia y como les comentaba, ya era del linaje de perfumistas italianos reconocidos. Bueno, viaja luego a Alemania, a la ciudad de Colonia, y ahí es donde funda la Casa Farina. Estamos hablando de 1700, a comienzos de 1700. Pero si bien nace crea una famosa agua de Colonia, o sea, de la ciudad de Colonia, es 100 años después que crea una nueva formulación que llevaba limón, bergamota, naranja. O sea, era una formulación muy, muy fresca. Y en esa época que estamos hablando, que habían vivido, que habían salido de una peste, pues para ellos necesitaban utilizar muchos perfumes que hicieran mejoros mejor. Una vez a mí me preguntaron incluso, ¿y cuál era el perfume que utilizaba Josefina? Bueno, sí, efectivamente, Josefina y Bonaparte eran quienes más utilizaban este perfume. Se dañaban en este perfume. Y de hecho, esta fama que llegó a cruzar fronteras fue gracias a Bonaparte. Pero lo más interesante es la anécdota sobre el nombre 4711. Porque fíjense, en esa época, todas las casas tenían el nombre de la familia. Entonces, Bonaparte tuvo una de las mejores ideas, geniales, tal como era él. Mandó a colocar numeración a las casas. Y es allí cuando, en esta calle tan famosa de Colonia, le colocaron el número 4711. Pero, ¿qué era lo que decía Giovanni María Farina sobre su perfume? He descubierto un perfume que me hace recordar un amanecer italiano. Narcisos de montaña, azares de naranjo justo después de la lluvia. Me refresca y refuerza mis sentidos y mis fantasías.